Per Peroglou intenta la penetración, buena defensa de Baczynski, insiste en el poste bajo del griego. Ganasta para Per Peroglou. Per Peroglou tirando de oficio. Mañan Edadich dirigiendo a Estrella Roja. De nuevo, que buscan a Per Peroglou aquí. Y otra vez, pues ya, sí. Facha al poste bajo frente a Botwright. Pase para Per Peroglou no es bueno. Ojo, el triple en la esquina del griego. Triple de Per Peroglou. La Antomite seguramente habrá aprendido y que los jugadores a veces serán capaces de aplicarla, no como evidentemente los mejores de Olympiacos. Pero sí que este equipo tiene ese 6. El primer cuarto en la Fonteta. En este partido que va a cerrar la primera vuelta de la segunda fase de la Euro Cup. El top 16. ¡Guau! Vaya jugada. Bueno, el fundamento. Radonov. Era Per Peroglou. En efecto, ahí está el griego. Estratos Per Peroglou de tres. Triple para el griego. Per, 67, 55. La máxima ventaja. La taroncha, 12. Balón dentro para May Sirves. Saca fuera el triple de Per Peroglou. Que lo ha tirado sin mucha convicción, pero entró. El torneo de la Euroliga Junior. Incluso MVP. En estrella roja. El triple de Per Peroglou. Para Kyle Wilger. Y junto con Sermadini y Sassu Salim son los máximos anotadores del conjunto que dirige Luis Casimiro. Otro triple. Lea tienen ahí. Per Peroglou busca la posición Ojo. El triple del griego. El tercero consecutivo de Estratos Per Peroglou. No se nota que Cunicaja tiene bajas sensibles y Vizcas y Miró. Está Wolf. Canastón, fade away. No voy a anotar. El rebote para Ristich. Que bueno. El grupo que lo ha hecho. El movimiento del griego para esa bola. Matías Resor. Nueva pérdida de Unicaja. Laban 12 en el partido. Y Per Peroglou suma y sigue. Vieron al Limoges francés. La semana pasada. Solo Per Peroglou. Triple del griego. 23. Y vuelve por lo tanto a funciones defensivas. El Valencia base cuando ya corría. Hacia la canasta serbia. Sigan. Eso es el famoso Sigan. Vamos a ver. Otro uno contra uno para Michael Hoyo. Saca fuera para el triple limpio. Pero ha sido Bobric. Reduciendo. Cuidado ahí Per Peroglou. A punto de perderla. La recupera. Arma tira de tres. Y para adentro. Dos triples consecutivos. Este más difícil. Porque el triple de Mat. Y el cuarto de Valencia Basket. Recibe Per Peroglou. Ahí está su sombra. Dornikan. Pero hace lo que quiere. En eso. Ante ese bloqueo ciego que le dejó a Dublibich solo debajo del aro. No tiene difícil Sastre ahí. Porque penetra muy bien por línea de fondo Per Peroglou. Ahí no tiene. No tenía ángulo. Pero tres victorias en tres partidos. Morabán. Y bueno. Asbel. Asbel va ya cuatro. Que ganó ayer. Asbel. De la entrada y la ganasta de Per Peroglou. De estrella roja. Tanta exigencia física para Valencia. Curioso que Raglan. Yo dije 16 que había anotado. Anotó 23 en la fonteta. Aquí no ha anotado todavía ninguno. Y el que está. Se está agotando el cuarto. Por lo tanto el primer tiempo. Pero Peroglou. De dos. Para 18 puntos. De las claves del inicio de Valencia. Ese tercer cuarto. De nuevo Per Peroglou. Ahí luchando ahora con Sastre. Pues se lo pensó mucho el balón. Pero al final entró. Y esto sube. Sin esperar. Per Peroglou. Sigue siendo peligroso. Aunque esté ahora menos activo. Penetración y canastón. En esa penetración. En este ataque. Al equipo serbio. Muy adelantada la defensa. Valenciana. El lanzamiento de Per Peroglou. Madre mía. Pero si tenía encima. Tenía encima a Torrecambaya. Triplazo de Stratos. Per Peroglou.